Quiero decirte que estoy herido Pues el pecado no he vencido Con nido vengo a suplicarte Tengas piedad pues soy tu hijo Hola Señor, estoy aquí Para contarte lo que hay en mí Hola Señor, estoy aquí Para contarte lo que hay en mí En día hay amor En mí hay pecado He caminado Y he fracasado De tu camino Me he apartado Y en tu palabra Estoy confiando Hola Señor, estoy aquí Para contarte lo que hay en mí Sé que tu amor Todo lo puede Todo lo borra Gracias Señor Tú eres grande Y poderoso Yo soy pequeño Y frágil Tú eres mi Dios Yo tu criatura Eres mi padre Y yo tu hijo Hola Señor Hola Señor Estoy aquí Hola Señor Hola Señor Estoy aquí Todo lo borra Todo lo borra Gracias Señor 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 Te amo Yo soy Te amo Gracias por ver el video.